La estructura neocolonial, la estructura neocolonial de nuestro tiempo tiene sin duda una expresión muy clara en lo que son las obras de infraestructura. Miren, les voy a dar un ejemplo. Para ir de mi país a Francia podemos hacerlo con un vuelo, sin ninguna escala. Para venir de Buenos Aires a la capital de Surinam necesitamos hacer tres escalas. Eso marca a las claras que nuestro continente ha vivido mirando hacia afuera y no hacia adentro las posibilidades de desarrollo. Por eso es muy importante avanzar en esta institucionalidad de nuestro continente, de nuestra Sudamérica, para terminar con el neocolonialismo y a partir de la patria grande integrada seguir creciendo y que mejore la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Finalmente agradecer a todos ustedes el acompañamiento en la causa Malvinas que nuevamente esperamos lleva adelante en la Sur. Es una causa que es de nuestro pueblo, es de nuestro gobierno, pero sentimos que también es de nuestra región y es de nuestro continente. Y vamos a hacer un pedido fuerte para que tengamos un pronunciamiento en el tema de Siria, en el tema del conflicto de Siria. Es muy importante que mantengamos la posición de nuestro continente, de nuestra región y de cada uno de nuestros países. que sólo el diálogo, la paz y el esfuerzo para poder llegar a soluciones sin guerras, sin armas, sin intervenciones, sea la forma de avanzar en un mundo en paz. Y que para avanzar en un mundo en paz sólo es posible con un sistema económico que tenga mayor igualdad de ingresos dentro de cada uno de los países, pero también entre cada uno de los países. Esa es la única forma de lograr la paz. Y esta UNAZUR sin duda va a tener un pronunciamiento en ese sentido. Promover e integrar los mecanismos, los diversos mecanismos que tenemos de intercambio comercial en monedas locales, en nuestras monedas. Esto es muy importante, sobre todo para poner el centro en la economía real y no en la economía financiera. Cuando el comercio internacional está regido por el dólar entre nuestros países, en el centro de la actividad queda el dólar como moneda. Si nosotros logramos avanzar en los mecanismos de monedas locales, de intercambio, vamos a dejar de lado la idea del comercio internacional para realmente tener una idea de integración productiva que genere puestos de trabajo más y mejores a lo largo y a lo ancho de cada uno de nuestros países. ¡Gracias!